Elados Tío Andino, Casa Blanco, La Casa del Peinador, Conservas Puglisi, Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión, Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman. Bienvenidos a la 23, tiempo día y hoy del programa de Liga Nacional, el número uno de la ciudad, Tiempo de Básquet, ¿dónde sino? ¿Cómo le va, licenciado? Hola Chiche, ¿dónde sino? ¿Todo bien? Acá andamos, luego de un programa de semana pasada con todo lo que aconteció en el Clásico y el Clásico que deja ciertas cosas post-clásico, ¿no es cierto? Claro. Como que Peñarol con más jugadores lesionados, con molestias, engripado alguno, con un Quilmes que no aprovechó, había ganado el Clásico y cae derrotado dos partidos locales con lo fuerte que se hace en los Unidos. Sí, había perdido con San Martín de Corrientes antes del Clásico, así que con estas dos derrotas suma tres en fila en los Unidos, algo que en esta temporada es muy raro. Y tengo un interrogante, ¿no? Porque mi opinión es que Osemani es base, que lo es, que no es un base, que no lo puedes poner de tirador. De escolta tirador. Bueno, ¿se siente más cómodo jugando en el puesto de él y tomando sus lanzamientos y sus rompimientos? Si lo digamos por el partido ante el Comodoro, la respuesta es sí. Claro. Consta que está jugando muy bien. ¿Cómo van a acomodar eso, no? Claro, es una pregunta. Sí, sí, sí. Más allá de que Peñarol va a llegar un cubo más a la plantilla, ¿será Alex Quinza? ¿Jimmy Baxter? ¿Extranjero? ¿O será Marcos Mata? Hay que ver. ¿Qué necesita Peñarol? Porque siempre no se puede salir campeón. No. Por el lado de Peñarol y campeón es uno solo. Se sabe que Peñarol apuesta más y hoy por hoy Quinza está un escalón más arriba. Creo que no tanto obras, más allá de que le ganó a Peñarol y a Quilmes. Con un tipo de Gutiérrez que no está para jugar. Ahí se equivocaron en hacer el cambio en obras. Guaitan. Sacar a Guaita y que no fue Gutiérrez, no porque Guaita es un gran jugador, sino porque Gutiérrez no está para jugar. Está en recuperación todavía. Pero lo que nos interesa a nosotros son los equipos que representan a la Mora del Plata en la Liga Nacional. Y decíamos Peñarol, pero también quiero ver a Quinza en un playoff. En el playoff, tiene la mano, son los mismos, pero no son los mismos. ¿Qué quiero decir? La pelota pesa más. Claro. Hay mucha más presión. Aparte, Quinza viniendo, arrasando, va a ser el candidato de todo y va a tener que demostrar. El juegue contra Quinza no va a tener nada que perder. La temporada pasada, el candidato de la regata, sí, Peñarol fue campeón. Sin dudas. Pero, por eso, la verdad es la historia de los playoff. Peñarol, hay que ver cómo termina de acomodar su quinteto inicial. ¿Puedo agregar algo de Mata? Agrega lo que usted quiera. Hay un tema de fechas ahí, porque hay que ver si antes de que llegue el límite de incorporaciones en la Liga Nacional, termina de jugar Mata en Brasil. Si Mata sigue jugando y se llega a la fecha de vencimiento, digamos, para incorporar jugadores, no va a poder venir. Pero es un rumor que anda allí dando vueltas. ¿Y Quilmes? Mata va a ser papá en junio. Y va a ser papá aquí en Mar del Plata. Así que eso también es un dato a tener en cuenta. Bueno. Bueno, y por el lado de Quilmes, lo ganó bien y luego en los Unidos no pudo, no defendió bien, defendió demasiado de su extranjero en ofensiva ante Comodoro, que tuvo muy poco aporte. Faltaron variantes, no jugó Sequeira. ¿Cómo es todo esto? Mientras te parece que, para contestarme, respondeme algo sobre esto. Ah, pensé que íbamos a esperar hasta el bloque que viene. No, 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 hagamos algo. Bueno, un bloque... Sí, decime. No, 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 háble. Te lo digo. Decime, decime, decime. Bastante parecido a los trámites. Un Quilmes que se duerme, que le sacan 15, después pone garra y recupera, pero se queda sin Nasta para el cierre. Más o menos así fueron las derrotas frente a Horas y Comodoro, después las vamos a estar repasando más en detalle. Lo que sí, hay un interrogante en el básquet local. ¿Habrá elecciones? ¿No habrá elecciones? Estuve leyendo ahí en Twitter y en Facebook. Ayer en el programa pusimos un adelanto en tiempo de básquet local, martes a la 21. El presidente actual Palo Huarte dice que la lista se presentó fuera de término. O sea que está descalificada, no juega. Sería que está vetada. Claro. Está también en el topar de las que se pudo utilizar a nivel político. Habrá elecciones, no habrá elecciones. Ahí está opositoria encabezada por Carlos Rojas. Pero, fue el término, fue el término. Ah, no sé. Un tema a seguir. Hay que leer el estatuto. En forma especial en tiempo de básquet local. Me traiga el estatuto, Chiche. Muéstrelo así como el otro día la tarjeta. Y como postre en su momento el contrato. Sí, la abranza. Muestre el estatuto de la ciudadana postre en el básquet. Te refieres decir, cierra la tarjeta de beneficios DVD semanario de todo. Que está próximo a salir. Sí. De repente, imperdible. Vos te suscribís en el semanario. Y tenés la tarjeta con los beneficios en muchos locales de la ciudad. Exacto. Pero hablamos de un Quilmes. Si Peñarol venía de cada rotado ante Obras. Hubo Obras ganando a Peñarol. Sí. Y luego le ganó Quilmes también. Claro. Repasamos el triunfo de Obras en los Unidos 82 a 75 sobre Quilmes. Como decíamos recién. Un Quilmes que no jugó bien. Que Buxley ha sido controlado en estos últimos partidos. Y eso se nota mucho. Que en el juego interior no tiene mucha preponderancia como para llamar la atención. Romero por ahí alterna buenas y malas. Galici no es determinante en ataque. Y Clark juega sobre todo abierto. Obras le sacó una buena distancia. Quilmes remó. Pero no pudo ganar. 21 puntos de Tomás Sansotera. Que jugó de escolta titular en lugar de Selem Zafar que estuvo lesionado. Y 17 de Patricio Tavares. Obras que metió un montón de triples. Y que fue incontenible para Quilmes. Pero sin dudas lo que hay que destacar es que tuvo apellidos poco comunes como figuras el equipo de Julio Lamas. Como decíamos recién, Sansotera y Tavares. Obras que pasó, estuvo un par de días en la ciudad, tuvieron tiempo, estuvieron en el sangucheto. Por eso la efectividad en triples merecía un par de menú de sus jugadores. Pero creo que estos partidos le tienen que servir a Quilmes. Porque en un play-off estas cosas las pagas caro, ¿no? Te dejan a acuerdo un play-off. Más allá que la campaña de Quilmes es muy buena. Sí, pero en Once Unidos, como repasábamos anteriormente, tenía un importante récord. Una localidad muy fuerte. Y en los últimos tres partidos perdió. San Martín, Obras y Jiménez de Comodoro. Y mostrando, primero con Comodoro, con corrientes, flojas actuaciones defensivas y después flojas actuaciones ofensivas. Deben mejorar para los play-off. Porque si te roban uno acá, estás complicado. Si tenés que ganar ganas de local o de visitante, pero ahora tienen la oportunidad de revertir en esta ceguilla de partidos que tienen de visitante. Exactamente. 6, 8 y 10 de abril. Bahía Blanca, Junín y Junín. Con ciclista argentino y ciclista. Tenemos la palabra del entrenador de aquí, Leandro Romela. Habla Leandro Romela después de la caída de Frente a Obras. Lo escuchamos y lo vemos. En tiempo de básquet. ¿Dónde se va? Nosotros hoy enfrentamos a un buen equipo que encima tuvo altos porcentajes de 3 puntos. Entonces, si el equipo contra el rival es muy bueno y encima tiene una buena noche. ¿Con qué te vas conforme de lo de Quilmes esta noche? Con momentos, con lapsos. No hay algo puntual. Está claro que muchos rebotes ofensivos nos tomaron y no podemos permitirlo. Y no tuvimos una buena noche ofensiva. Los porcentajes, sobre todo en 3 puntos, no tuvimos buenos porcentajes de 3 puntos. Pero me parece que lo que nos tenemos que preocupar es por los baches que tuvimos, sobre todo en el tercer cuarto defensivo y por los rebotes ofensivos. ¿Y por qué lo remontaron? ¿Por qué se pusieron cerca? ¿Con juego y con...? Cuando volvimos a defender. Cuando nos pusimos a defender, cuando tuvimos una dinámica defensiva buena, nos volvimos a poner en juego. Pero me parece que lo que no hicimos bien, o tal vez mérito del rival, fue capitalizar esa defensa con ataques rápidos. Siempre nos hicieron jugar 5 contra 5 y por eso no superamos los 80 puntos. Tío Andino Elado artesanal Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino Avenida Independencia 3836 Güemes 3301, Esquina Roca Y Avenida Constitución 6592 Tío Andino Le da sabor a tu vida Hola, gordo. Estoy buscando algo tipo como... como así. Como una ménsula... Piringundín Un sostenedor para mi plasma televisor Soporte, sí, soporte Todo para el plasma, si no lo tenemos, no existe Asador Criollo La Morocha Variedad en carne vacuna, cortes de cerdo y achuras Amplio salón con espacio infantil Un lugar especial para compartir en familia Asador Criollo La Morocha Sinónimo de calidad San Luis, esquina Avellaneda SportMem Tecnología de última generación Actividades físicas adaptadas a diferentes patologías Gimnasio de rehabilitación Atención a deportistas de alta competencia y elite Con los ginesiólogos Luciano Gaspari Juan Martín y Marcos Gómez Integrantes del grupo del licenciado Fabián Plaza Paracios Atendemos horas sociales y particulares SportMem En el subsuelo del Club Peñarol Santiago del Estero y Garay Sanguchetto Sandwichería, tartería Sandwiches de miga Servicio de lanche Armato de ensalada y sandwich a tu gusto Única dirección en Mar del Plata Salta 1731 Delivery 473-7744 Sanguchetto Calidad y servicio Los siguen por Twitter, por Facebook El programa lo ven en YouTube En YouTube En el canal de YouTube Tiempo de Básquet ¿Dónde si no? Y tiempo hablar de un Peñarol Un Peñarol que Tiene una seguidilla importante de partidos Partidos pendientes En calidad de visitantes todos Vuelve a jugar en la ciudad el día 13 Ante el equipo de Formosa Sí, la Unión Y un Peñarol que Con un Con ausencia Como Gutiérrez Como consta que en este encuentro Sí Como El oso Simani Que tiene que Integrarse Al plantel En sí En el juego obviamente Sí Y que fue figura de este encuentro Sí En el triunfo 81-61 De Peñarol Sobre gimnasia de Comodoro También en el regreso de Boquia Que no había jugado frente a Obras Por estar engripado Claro El alero de Santa Fe Fue determinante Acompañando a Osimani Que tuvo Una noche Esperada ¿No? Porque Se espera que Osimani Sea goleador Y figura en este Peñarol ¿Goleador te parece? Sí Si el base es goleador Es porque el funcionamiento No está bien Me parece a mí Yo creo que Esperan que haga puntos Osimani Que meta triples Que penetre Y que también Genre de juego Porque tiene un buen Peñarol Tiene un buen rompimiento Puede descargar Pero yo creo que puntos Le van a pedir Porque viene a ser Un escolta extranjero Claro Pero si vos dependés Que Osimani Convierta triples Está bien Más allá que estaba Con su termito Y con su paquetito Sangucheto Claro Por eso pueden convertir Tiro Para tener mayor efectividad Porque ya estuvo En Sangucheto Pero a lo que te voy Es que Creo que Si salís campeón Generalmente No Es por un juego En conjunto Sí, sí Sin dudas Es más Salido Gutiérrez No le viene mal Este descanso Te digo En lo físico Inclusive No estaba jugando bien Los últimos encuentros Pero Tal vez decirte más El aporte De algún jugador Creo que a Comodoro Le ganó Con tu alta calidad Lo sacó Un par de minutos Parejos Y luego Fue todo Del Peñarol Con Osimani Siendo El jugador Que se puso El equipo ¿No? Se jugaba También se tiene que jugar Lo que quiere Base Pero inclusive Fijate Osimani Comenzó Impreciso Luego Tomó confianza Sí Metió un par De triples Unas partes De tiritos También Deja que hacer Sí Sin dudar Con su sello Y se terminó Soltando Para hacer Una de las Figuras Del encuentro Junto con Vokia Como repasamos Va a ser Aporte De ley Bajo las tablas Un triunfo Importante Porque necesitaba Ganar Peñarol Y era muy importante Para Quedarse Falta todavía Para esta fase Para esta segunda fase Pero para tratar De asegurarse La segunda Colocación Se quedaba Bicado Segundo Segundo puesto Para luego El lunes Caes derrotado En Moncordia Frente a estudiantes El equipo de Hernán La Ginestra Que tiene también Allí una Fuerte localidad En su estadio Y terminó Quebrando Al Rayitas 75-65 El triunfo De local Donde El primer cuarto Comenzó mejor Peñarol Pero con un buen Aporte de los extranjeros El equipo de Concordia Se quedó con el triunfo Ante un Peñarol Que no No jugaron Ni Gutiérrez Ni Costa Pero en nombres Es más Peñarol Que Concordia Pero en la cancha Quedamos toda otra cosa Exacto Pero reitero también La verdadera historia Sin los pedidos Regresamos con más Tiempo de Baja ¿Dónde se nota? Timoteo Catering Sociales y Empresarial Servicio de Lunch Coffee Break Cocina Clásica y Gourmete Brunch Pastas y Pizzas Timoteo Un servicio de calidad Hacen un gusto Participar en el sorteo De una pizza party Vení a los autoservicios Casa Blanco Y encontrá Todo lo que buscas En electricidad e iluminación A la velocidad de la luz Autoservicios Casa Blanco Ágiles, rápidos Y con el más amplio surtido Visitalos en Independencia Casi Moreno Edison Casi 12 de Octubre Y Juan B. Justo 5.758 Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura En conservas de pescados Y mariscos Puglisi Centro Comercial Puerto Mar del Plata Tarjeta DVD De todo Beneficios y descuentos Muy pronto Suscribite a Semanario de Todo Y tendrás tus beneficios Con la tarjeta En cientos de comercios De Mar del Plata Encontranos en Facebook Semanario de Todo Avisos Clasificados Y seguinos en Twitter Arroba Semanario de Todo Y en nuestra web Semanario de Todo Semanario de Todo El máximo poder de venta En la ciudad Y sudeste de la provincia Perfumerías En la Casa del Peinador 40 años Al servicio De la belleza Horario corrido En sus cuatro direcciones En la Casa del Peinador Tu perfumería Continuamos en tiempo De básquet Nubes Tormenta Por el lado de Del partido que Perdió Quilmes Frente de la gimnasia De Comodoro Quilmes no tuvo Ni ofensiva Ni defendió bien No, Defendato Defendió bien, sí Le dejó 65 puntos A Comodoro Pero hizo 53 En 11 unidos Una de las Noches más flojas En ataque de Quilmes En toda la historia De la Liga Nacional A lo que me refiero Es que no defendió bien Porque en alguna Circunstancia del juego Cuando era hombre a hombre Las ayudas no existían Puede ser Y no podés depender De lo que genere Lucas Vindosa En ofensiva Recordemos que No porque no tenga Las condiciones Luquitas Sí, sí Sino porque Si tenés dos extranjeros En este juego ¿Qué le vas a decir A Baxter? Nada No Una buena noche La tiene cualquiera Sobre todo Teniendo en cuenta Que ha tenido mil buenas Y un segundo En tiempo De Quilmes Que no hubo relevos Que ingresaran Al campo de juego No, no No hizo cambios En el tercer cuarto Quilmes perdía por 15 Se puso cerquita Y según Propias palabras Del técnico Dejó que Esos que habían Evidenciado la remontada Terminaron de jugar Pero Obviamente Se quedaron Sin resto físico Un Quilmes Que hizo dos puntos En el segundo cuarto No metió tiro de cancha Fueron dos libres De Baskley Muy Muy difícil Ganar así Vos podés defender Y dejar a un rival En 65 puntos Que es una cifra Buena Defensivamente Más allá de que Apareció Shatman Y metió un par de triples Sobre el final Cavaco también Buen partido de Cavaco Sí No así Del extranjero Determinante Que tiene Comodoro De Sam Clancy Que estuvo bien tomado Por Taza Galicia Bueno y otro Que estuvo bien tomado Fue Baxley Y cuando no está Baxley Y Bildosa Hace lo que puede Y en el juego interior No tenés variantes Quedás muy acotado Y es lo que le pasó A Quilmes Por eso Hizo 53 puntos Depende de Maciel Maciel jugó unos 40 minutos Pero tampoco es un Un alero o un ala pivot Que te haga 15 puntos No es así Se espera por ahí Un poco más de Romero Que jugó 7 minutos Cero puntos del banco No convirtió Ortiz No convirtió Volkowicki Y no convirtió Diego Romero ¿Cómo se puede ganar? Imposible Prácticamente imposible Era un milagro Pero puede ganar 12 y todo Si, si, si Si bien termina perdiendo por 12 Hasta los momentos finales Se pone en juego Y luego Comodoro Les tira nuevamente Claro Con un par de triples de Jarman Y demás Buenas apariciones De Nico de los Santos Que terminó Como el goleador de su equipo Con 18 puntos Ya les amo con más Tiempo de Baxley No antes Librería Keops Los mejores precios En artículos escolares En Keops Encontrás todo lo que necesitas Para el cole La mayor variedad Y los mejores precios Independencia Esquina Avellaneda Keops La librería de las esquinas Empanadas La Riojana Desde 1984 Produciendo excelente calidad Jamón y queso Humita Y las de carne Las más jugosas de la ciudad Las ceras 2450 La vaca y el pollito Carne de ternera de primera calidad Variedad en quesos y fiambres Y productos Argemar Carnicería Granja y fiamblería La vaca y el pollito Luro Esquina Salta Su estadía en Buenos Aires Piazui Hotel Ofrecemos el mejor servicio y confort En pleno microcentro de la gran ciudad 011-5252-3070 Tío Andino Elado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472-3600 494-3351 479-6951 Y 479-6951 Tío Andino Helado todo el año La indumentaria oficial de Peñarol Conseguila en Atlantic Sports Avenida Independencia 3131 Mundo Deporte Rincón Chico Tapas para empanadas y pascualina Criollas y de hojaldre Venta por mayor y menor Rincón Chico El sabor de la masa Pedidos al 62-62-214 Lo único Chico Es el precio No tenemos más tiempo licenciado No, no, pero Chiche Adelantame algo Adelantame algo del informe De la MBB Que vas a tirar La semana que viene No, ya comenté algo En el primer blog Algo de Vázquez Local Chiche, dale Te voy a mostrar algo De Vázquez Local Dale Tiempo de Vázquez Local Que hace dos años y medio Está en pantalla El lugar que el Vázquez Local Merecía tener Para su crecimiento Su difusión Algo inédito en la ciudad Desde lo prelimina Hasta la categoría intermedia Y El Vázquez Local Vos, Pequita, adelante Algo más En el informe De la semana próxima Esperate Esperate a firmarte El próximo Una vez Como no Si, si, si Lo que si te vamos a mostrar Soy muy gracioso Porque más allá De los juegos Y demás También mostramos Determinadas cosas En el tiempo De Vázquez Local Y te vamos a mostrar El El Sustobi Un juego que veníamos Diciendo hace varias temporadas Con muchas condiciones Base de Peñar Si El porqué de su apodo Y Al plantel De Liga Junior De Quilmes Con su canto De guerra Con su grito De guerra Realmente Muy buena onda De todos Vamos a mostrarte esto Cosa que acontece En el tiempo De Vázquez Local No en la ciudad Donde Si no Nos encontramos El próximo Mírcoles Con una sucesiva Repetición Nos vamos licenciado Chau Y gracias por aquí Nosotros Hoy presentamos La lista En la asociación No sé nada De la lista opositora Chiche La verdad Yo no sé nada Hoy hubiese sido Hoy es Miércoles Miércoles a la noche Hasta hoy No Por lo menos En lo formal Que es entregar una lista Con ¿Hasta cuándo es el plazo? Era hasta hoy O sea que no habría Lista opositora Si la presenta Se acepta Una lista No soy yo El que tiene que evaluar eso Si hace una comisión De fiscalización Se ven los plazos Se ven Como todas las listas Como Vos me decís que venció Entonces No habría lista opositora Yo tengo entendido Que venció Pero Vos me decís Que Pablo Huerte Continúa Como presidente De la MB Yo creo que están Como siempre te dije Están todas las condiciones Dadas Para Para Que nosotros Continuemos La lista La lista Se presentó El viernes pasado Yo me han acercado El boletín Donde figura La convocatoria Asamblea Y ahí mismo Dice que Se deben presentar La lista Hasta 10 días Antes de la asamblea No habla Ni de días hábiles Y por lo cuanto Ni de días corridos Pero interpreto Que son 10 días corridos Porque dice 10 días No especifica Nosotros entendemos Que nos presentamos En tiempo y forma ¿Va a haber elección? Sí, va a haber elección Sí, sí No nos vamos a quedar Digamos Quietos Con que nos digan Se presentaron Fuera de término No, no Lo vamos a discutir En el ámbito Donde haya que discutir Mi nombre es Eugenio Sustovich Juego de base Lo que preguntan Me dicen Uchi Es una historia De cuando yo era chiquito Mi hermana Y Mis dos hermanos Me decían Nacían de una manera parecida No me decían Euge Porque es La violación es mi nombre Pero me decían De una forma parecida Uchi Así que quedó Quedó de esa manera La presentación Y la campaña De Quilmes En la Liga Junior La vemos En tiempo de básquet Donde sino сразу Ochi 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 mi coro, mi coro, mi coro. Todo, todo, todo. Totas las fuerzas para abajo. Abajo, abajo. Todas las fuerzas para abajo. Todas las guachas para abajo, todas las guachas para abajo, a abajo, a abajo. Hoy sale el gira con la guacha, la llena que llega. Hoy sale el gira con la soltera, y se pinta barra como en la tierra. ¡Dana que se pone! ¡Oba! ¡Oba! ¡Y con las palmas arriba! ¡Es que no se palman abajo a la quina! ¡Con las palmas arriba! ¡Y todas las guachas se van para abajo! ¡Den visitante no es el local! ¡De la cabeza tomando vino! ¡De qué planeta por Kirchner! ¡Para qué carajo vino! No tengo un marco y voy igual De visitarte lo de los campos De la cabeza tomando vino Y de la venta porque no es Para llegar a todo vino No tengo un marco y voy igual No, padre sigue, sigue, no Parecí, sigue, no Parecí, sigue, no Parecí, sigue, no Encima, mente Encima Jajaja